¿Sabes cuánto tiempo demoras en tus proyectos? ¿Cómo medirlo? ¿Cómo trackearlo? Hoy lo revisamos con una aplicación gratuita, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 566. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios, ¿no es cierto? Y que estamos siempre, cada día, implementando nuevas estrategias, alianzas, inversión, planificación. Pues, bueno, quienes están aplicando el Black Friday, pues también es una época muy importante para generar negocios, para conseguir ventas. Y, pues nada, estamos hoy arrancando la semana, un lunes, 23 de noviembre del 2020. Espero que tengan todas las ganas, todas las energías, después de haber pasado un feriado, pues no, no un feriado, un fin de semana en el que hayan podido descansar, relajar y arrancar con todas las energías. Hoy voy a dedicar el podcast a todas aquellas personas que, pasa, ¿no? No sé si cuando ustedes están ya reunidos para descansar en familia y el un hijo quiere ver una cosa, porque son de diferentes edades, tienen un interés, el otro hijo quiere ver otra cosa y ustedes no saben por cuál mismo hacer o cómo llegar a un conceso donde todos podamos compartir en familia unidos, porque, claro, tampoco es, y a veces pasa que, claro, es el uno agarra un dispositivo y el otro y se van cada cual por su lado. También esto no es tan bueno, aunque a veces pasa, sí, pero también el tema de compartir en familia y estar negociando qué es lo que nos podemos ver todos en familia, una película, una serie que tenga interés para todos, ¿no? Pues, bueno, dedicado del podcast, como les decía, hoy vamos a hablar sobre un tema que es súper importante para aquellas personas que hacen siempre proyectos o tienen diferentes proyectos, ya sean propios o de clientes, y es cuánto mismo me demoro en un proyecto. Esto también es súper importante a la hora de entender cuánto tiempo me voy a demorar en un proyecto para incluso identificar los precios, cuál es el precio o cuáles son los costos que incurro en, o el tiempo que invierto en un proyecto con un cliente para validar realmente si hay rentabilidad o no. Pero, bueno, que esto es de otro tema que vamos a hablar en otra ocasión. En todo caso, hoy vamos a hablar sobre una herramienta que realmente, realmente está súper bien y es Toggle, no sé cómo mismo se pronuncia porque tiene una, pero es T-O-G-G-L, Toggle. De hecho, voy a compartir un poco, bueno, antes de compartirles la pantalla para ver cómo funciona esta herramienta, lo bueno es que qué es lo que te permite hacer. Vamos a entender un poco el contexto, ¿no es cierto? Tú durante el día implementas diferentes actividades, estás pues atendiendo a los clientes, estás contestando correos, estás teniendo sesiones o haciendo reuniones con tus clientes o con tu equipo de trabajo internamente, estás implementando ciertas estrategias, bueno, en el mundo digital que estoy implementando Facebook, estoy implementando Facebook, las redes sociales, en fin, todo este tipo de actividades que durante el día, hay veces que si no los cronometramos, a veces pasa que se, wow, pasó la semana y como que no he hecho nada y siento esa sensación de no haber hecho nada. Que se me vienen mucho las palabras de algún amigo que, desde aquí un saludo a Ramiro, que nos contaba que Ramiro Castillo, el de las metodologías ágiles, que decía utilizar incluso un Canva, que voy a dejar en las notas del programa también, para que se refleje las acciones del equipo, el por hacer, el hecho o el haciendo, justamente para que podamos aterrizar en qué estamos haciendo, en qué nos estamos enfocando. Pero esta herramienta va a entraquear el tiempo, es decir, yo puedo arrancar desde las 5 o 6 de la mañana, hacer ciertas actividades o el momento que yo arranco la cierta actividad, comienzo a poner el contador. Y estas actividades, por lo general, yo les puedo clasificar en proyectos. Y esto es lo que yo decía, les voy a poner un ejemplo mío, ¿no? Cuando yo tengo un cliente, viene un cliente y por lo general un cliente mío, apta por, más bien, me adquiere varios servicios, bueno, que el desarrollo de la web, que implementar alguna estrategia de marketing digital o elaborar la estrategia de marketing digital, o implementar email marketing o configurar bien sus redes sociales. En fin, digamos que bajo un, y esto aplica para todos los sectores, ¿no? Viene un cliente y te pide varios servicios. Tú al inicio haces una cotización, pero lo importante después será identificar qué tiempo vas demorándote en ese cliente, ¿no es cierto? Y esto es justamente para optimizar y ver, bueno, realmente pensé que yo me iba a demorar X horas y pues me demoro el doble o me demoré menos, por ende este va a ser que tenga un mayor margen de rentabilidad en haber atendido a ese cliente o lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, lo interesante en Google es que tú puedes iniciar la actividad y decir, bueno, perfecto, vamos a trabajar con el cliente X. Desde el cliente X voy a hacer el producto A, arranco el producto A, voy a configurar, voy a hacer las instalaciones, qué sé yo, con el cliente y le seteo. Y toda esta actividad del producto A que forma parte del cliente o del proyecto del cliente X, pues lo voy adjuntando, ¿no? Abro nuevamente cuando estoy haciendo y puedo cerrar la actividad, obviamente, cuando haya terminado. Arranco una nueva actividad con otro servicio de este mismo proyecto, arranco la actividad, se inicia el contador, se acaba el contador. Esto también se lo hace de manera, puedes hacerlo de manera automática, lo puedes configurar o lo puedes setear. Tú arrancas esto y pues pones el inicio y el tema de apagado. ¿Qué pasa esto de manera manual? ¿Qué pasa cuando lo hacemos así? Que hay veces que te puedes olvidar. De hecho, a mí me ha pasado que lo he hecho de manera manual, arranco y después por hoy me olvido y le quito. También te ayuda muchísimo. Esto estamos enfocando a cómo distribuyes el tiempo en cada uno de los servicios para X proyecto, ¿no es cierto? Pero también te sirve para identificar al final de X tiempo, ya sea el mes, un trimestre o el año, qué tiempo te has demorado en ciertas actividades en tu negocio. Una de pronto para hacer seguimiento de ventas, otra para hacer de pronto atención con los clientes, otra de reuniones de trabajo con tu equipo, otra puede ser de capacitación. Y a la larga, esto te va a ayudar a entender cómo estás distribuyendo el tiempo. Por eso el tema de trackear el tiempo, ¿no? Y esto, como les decía, se maneja, bueno, viéndolo en forma general, el contexto para que nos serviría. Ahora sí les quiero compartir un poco la pantalla de esta herramienta para las personas, sobre todo que nos están viendo en YouTube, déjenme que se habilite. Perfecto, vamos a compartir pantalla. Ok, entonces la idea, les he puesto aquí justamente, esta es la plataforma, TOGGL.com, ustedes pueden entrar ahí. Lo bueno aquí, se presentan cuatro paquetes, tenemos empresa, prima, inicio y gratis. Veamos, arranquemos con lo gratis, porque con lo gratis podemos, para que las personas freelancers, emprendedores, incluso pymes, pueden arrancar con esta herramienta compartiendo y validando cómo están distribuyendo el tiempo su equipo de trabajo y tomar decisiones. Lo importante de esto es que tomemos decisiones a ver cómo estamos distribuyendo nuestro tiempo, ¿no? Veamos con el tema de gratis. Bueno, tienes informes y seguimiento, dices del tiempo diseñado y pensado para autónomos o para emprendedores. Es gratis hasta para cinco usuarios, está súper bien. Bueno, ¿qué haces? Lo que decía, seguimiento del tiempo, cronología. Esto es chévere porque tú puedes revisar. Durante el día te lanzaste mínimo unas 10, 12 o 9 horas o 8 horas, ¿cuántas en el tiempo? E incluso después puedes hacer un seguimiento. Vamos a ver, rastreador automático, detección inactiva. También pasa, se recuerda que les decía que a veces tú arrancas de manera manual, inicias y por ahora te puedes olvidar de apagarle cuando terminaste la sesión. A veces puede pasar que en la última sesión o la última actividad, más bien dicho, en la tarde, de pronto tú estás cansado o alguien te llama, dejaste de hacer y le dejaste el sentido y pasó toda la noche activándose. Pues te manda un correo y te dice, sugiero, o sea, parece que esta actividad está de más, tienes más de 9 horas o más de 10 horas, más de equitiempo, que es como no normal, y te avisa para que le revises y pues haga los ajustes. Lo bueno es que tú puedes entrar dentro de la actividad y setear el tiempo, decir, no, esto no nos demoramos 9 horas porque fue un error, pues me demoré 15, 20 horas. En fin, ¿sí? Tenemos un temporizador Comodoro, este no lo he utilizado. Importaciones, importaciones, este está genial porque aquí tú puedes importar tiempos o ya tienes un Excel con de pronto organización de antes y lo puedes cotejar acá y obviamente exportar todas las actividades con sus tiempos desde la fecha, inicio y hasta. Todo esto lo puedes sacar justamente para luego hacer la analítica de cómo estás distribuyendo tu tiempo en cada uno de los proyectos. Y pues esto está genial, tiene más de 100 integraciones. Por ejemplo, te conecta muy bien con Asana y con otros más que te ayuda a justamente a gestionar el proyecto. Entonces tú, si ya estás con un equipo de trabajo y lo manejas a través de Asana, puedes integrar acá o puedes integrar con Zapier. No lo he hecho todavía, pero claro, te permite justamente identificar o decir, mira, durante todo este día dediqué X, soy de pronto de la parte de marketing y yo dediqué tantas horas en implementar las campañas de Facebook para este cliente y en cambio la otra puede decir el área de soporte técnico. Yo he recibido tantos tickets y me he demorado tanto tiempo en atender estos tickets. Realmente viene súper bien. Y ahí vienen las otras, las de inicio, bueno, diseñado para equipos pequeños que trabajan al ritmo sin demasiados gastos generales. Todo lo anterior va, todo lo gratis va, lo que está ahí. Tarifas facturables, redondeo del tiempo, informes guardados, estadísticas del tiempo, tareas, planillas de proyectos, integración de calendario. Bueno, por temas de tiempo no voy a leer los demás, pero con la gratuita vamos más que suficiente para arrancar, para probar, para ver qué tal funciona la herramienta. Sobre todo, como les decía, esta herramienta es sumamente práctica para que después hagas, esto es lo importante, porque tú puedes trackear el tiempo, pero si después nunca analizas cómo estás distribuyendo tu tiempo o cómo estás distribuyendo tu equipo de trabajo, pues no puedes hacer mejoras, ¿no? O a su vez, como les decía, si vamos a hablar de qué tiempo nos demoramos en los proyectos de nuestros clientes, podemos llegar a la conclusión de decir, ah, el cliente, ah, de pronto es el más, que siempre tenemos, ¿no? Es el más cuestionado, el que más está intranquilo, inconforme, es el que más nos genera trabajo y no nos es tan rentable. ¿Por qué? Porque aquí está definido cuántas horas mi equipo y yo hemos dedicado a este cliente y que no resulta, pues tranquilamente, con el dolor del alma, podemos decir, bueno, si este cliente no lo valora, nos vemos. O igual, de pronto, aquellos clientes que no les hemos parado mucha atención, que son más rentables y que están contentos con nuestro trabajo y el tiempo en el que nos demoramos es menos, por eso resulta que es más atractivo, más rentable, digámoslo así, pues ¿por qué no comenzar a buscar clientes de ese tipo? De hecho, esto forma parte de entender a un cliente ideal. En todo caso, este, bueno, y acá les comento, miren, aquí está un poco, les presento un poco mi tracking, desde qué horas a qué horas y como les decía, por ejemplo, ayer, ¿cuántas horas se trabajó? He trabajado el domingo una hora con 15, sábado una hora con 49, viernes 12 con 36 y tú vas detallando cada cosa. Y cada actividad la puedes asignar a un proyecto y a la larga es donde tú vas a poder trackear el tiempo y ver cómo efectivamente estás distribuyendo tu tiempo y recordar aquí les dejo también en las notas del programa el tema de la administración efectiva del tiempo, eliminar las cosas urgentes y comenzar a planear y a aquellas que no caigamos en el tema de actividades urgentes e importantes porque no hemos planificado correctamente. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, en YouTube, por suscribirse a los cursos y que hay algo que me olvidaba. Recuerden que en esta semana salen los cursos. Pueden comenzar a revisar dentro de katiaman.com slash tienda y van a ver todos los cursos que tenemos y que van a salir con una súper promoción por esta época del Black Friday que hay que aprovechar y sobre todo capacitarse ahora a obtener nuevas habilidades digitales para lanzar proyectos online en el 2021 será genial. De hecho, hay un curso justamente de crear emprendimientos online que se los recomiendo. Así que un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao.